La pandemia está en todos los aspectos de nuestra vida. A las discusiones por la vuelta a trabajar, las clases presenciales, ahora se suma la pugna del cloro. La Municipalidad de Linares, en el contexto de la vuelta a clases, compró 4.000 bidones de cloro de 5 litros para aseo e higiene de los establecimientos municipalizados. Escuchemos la denuncia. Hemos presentado un reglamentamiento en Contraloría para que Contraloría se pronuncie sobre la legalidad de todas las compras en el contexto de la pandemia por el municipio de Linares y específicamente en la compra de 36 litros de cloro. Porque creemos que el municipio además está pagando una cifra que es excesiva y que es alrededor de 27 millones más del mismo producto en relación a lo que hoy se encuentra en el mercado. Pero además tenemos dudas respecto al proveedor, porque el proveedor inició efectivamente 5 días antes la iniciación de actividades según el Servicio Impuesto Interno pero además lo que también nos produce mucha duda es que el producto no está rotulado, se encuentra en el Liceo Politécnico y no sabemos si cumple con la norma sanitaria. También le entregamos la respuesta de la municipalidad. Lo prudente siempre en los estamentos públicos es hacer las denuncias, primero en las entidades correspondientes, o en la Contraloría, ¿no es cierto?, o en los tribunales civiles y en segundo lugar hacerla con la documentación correspondiente o necesaria. Aquí hay una acusación que carece totalmente de fundamento. El mismo cloro con la misma concentración, concentración que está certificada por el proveedor, está mucho más caro en mercado público o en convenio marco. Entonces, no quisiera la prudencia en este tipo de acusaciones porque la gente, fíjese, lo que espera de las autoridades es que estén resolviendo, que estén trabajando, que estén con la gente, con las necesidades que hay en terreno y no levantando denuncias que lo único que buscan es tener un tenor político. La pugna del cloro va a escalar hasta la Contraloría, quien analizará con la documentación en mano los detalles de esta controversia.